Un grupo de 11 voluntarias de Sevilla del Centro Universitario Entre Puentes, perteneciente al Opus Dei, han amenizado la semana a los usuarios de Cruz Blanca realizando actividades tanto dentro como fuera del centro. Blanca de Ugarte, responsable de Grupo de Entre Puentes, junto a dos alumnas preuniversitarias ha contado su experiencia con las personas mayores que tanto necesitan un soplo de aire fresco. Hemos jugado al bingo, hemos estado enseñándoles nuestras sevillanas, que de ahí de donde venimos de Sevilla solemos bailar sevillanas, y también murales y actividades de pintar y manualidades. Hemos dado paseos, hemos ido por la playa, hemos visto como la zona céntrica de la ciudad, también hemos hecho muchas manualidades y el último día hicimos un vídeo muy chulo para promocionar el voluntariado. Nosotras estamos encantadas disfrutando un montón de ellos y aprendiendo muchísimo. Nosotras venimos aquí a ayudar y a darnos a ellos, pero al final somos nosotras los que nos vamos con un montón de consejos, de experiencia y el cariño de todos ellos, que al final es lo más importante. ¿Creéis que ellos agradecen este tipo de actividades? Pues yo creo que sí, porque un poco les saca de aquí, les saca de su rutina, y gracias a nuestras manos este centro que también nos ha acogido, la Cruz Blanca de Ceuta, pues puede contar con nosotros para esas salidas extraordinarias, que yo creo que al final a ellos les gusta, y ver el mar, la ciudad tan bonita que tenéis, pues al final siempre es como muy agradecido. ¿Por qué es bueno para los usuarios de Cruz Blanca este tipo de voluntariado? A mí es lo que me han dicho, que es un soplo de aire fresco para ellos, de gente joven que viene a interesarse al final por ellos, por sus historias, que tiene cada uno que contarnos, que enseñarnos, y entonces yo creo que les da un soplo de aire fresco, de juventud y de cariño, que al final es lo que nos llevamos tanto nosotros como ellos de su parte. ¿Y qué supone a nivel espiritual para estas voluntarias acompañar a las personas mayores y sacarlas un ratito de la rutina? Nosotras creemos que podemos ver a Cristo en cada una de estas personas, entonces el estar cerca de ellos, el cuidarlos, es como tener un contacto directo con lo que para nosotros es lo más importante, que es la fe y es el Señor. Entonces como que salimos de aquí, no solo habiendo ayudado a personas que realmente lo necesitaban, sino habiendo tenido un testimonio de fe enorme, y que podemos enseñárselo al mundo entero, y que se lo recomendamos a todos, que esto es una experiencia maravillosa. Nosotros venimos aquí con la intención de servir todo lo que podamos, de ayudar todo lo que podamos, pero al final los que nos llevamos con una maleta llena de consejos, de cariño, al final del cariño de todos, de todos los ancianos que cada uno nos va contando su historia, vemos a Cristo a través de ella, pues entonces al final nos los llevamos nosotros para casa y aprendemos muchísimo con ellos. También han querido mostrar su agradecimiento a la ciudad de Ceuta y a todos los que le han brindado su ayuda. Quiero agradecer tanto a la ciudad de Ceuta, a la Cruz Blanca, también a la Iglesia de los Remedios, que es donde nosotras hemos tenido nuestro respiro espiritual cada mañana, donde teníamos ahí meditación y la Santa Misa, para poder traer aquí, como dicen ellas, y poder ver a Cristo en cada persona. Y también a la Universidad, a la UNED, a ese campus que tenéis ahí en el Aixo, que es donde hemos residido y que también nos han acogido súper bien. Las once chicas han quedado encantadas y esperan volver pronto, pues esta semana les ha sabido a poco, pero les ha llenado el alma de recuerdos maravillosos y los usuarios de Cruz Blanca se lo han pasado. He pasado como nunca, porque han venido de varios sitios, del país vasco, de Andalucía, pero esta gente de Andalucía, para mí, son las mejores, la verdad, porque tienen mucha gracia y el movimiento es, yo lo quisiera, pero yo no lo aprendo, porque eso ya viene de Barmahito, pero vamos, me gustan mucho, son estupendas, muy amables, muy cariñosas, hombre, y eso gusta. Un besito a todos. Muy bien, gracias a Dios, son maravillosos todos, y los paseos que nos han dado y esas cosas. ¿Qué más cosas habéis hecho? Pues, bueno, aquí coloreamos, que voy a enseñar. Muy bien la paso, muy distraída y me gusta. ¿Agradece su visita? Sí, mucho, mucho. Si no, ¿qué hacemos sin ustedes? Yo, aquí sentadita, moviéndome al compadre, ya. Una labor que cura el alma, que llena los corazones de nuestros mayores y que sirve de mucho para que aquellos que puedan llegar a sentirse solos disfruten de unos días en una compañía llena de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!